Hola hola saludos mi gente bienvenidos en mi canal espero que estén muy bien mi gente bella bonita preciosa aquí vamos a hacer unas hermosas pulseras con este hilo elástico así vamos a cortar al tamaño que queramos aquí tengo la tijera yo voy a usar este elástico venía así tapado y yo quité esta tapa en cada lado voy a usar aguja voy a pasar este hilo aquí en la aguja aquí ya pasé la aguja del hilo a la aguja así y otro lado también son dos agujas que vamos a ocupar aquí vamos a utilizar unas chaquiras o perlitas como le llaman ustedes ok mi gente aquí vamos a hacer el color que deseamos hacer yo tengo estas chaquiras o perlas como le conocen ustedes primero vamos a poner color rojo yo agarro con los dedos ustedes pueden agarrar con la aguja así agarra con la aguja a ver si me pueden ver allá o no yo creo que no aquí tengo las chaquiras agarramos con la aguja cuántos ya agarré aquí aquí tengo cuatro y aquí en este lado igual lo voy a poner cuatro yo agarro con el dedo pongo la aguja o también así agarrar con la aguja o también así agarrar con la aguja o también así agarrar con la aguja yo no trato de agarrar los que están grandes porque algunos están muy chiquitos son tres cuatro ya lo voy a poner este vamos a poner 8 de este lado y otro lado aquí estos dos de este lado vamos a pasarle la aguja en dos si pueden ver aquí y dos de este lado agarramos y pasamos la aguja de este lado así jalamos ahora si jalamos de los dos y vamos a cerrar así así queda y ahora aquí vamos a subirlo sacar aquí en estos dos y volvemos a sacar aquí en el otro dos y volvemos a sacar aquí en el otro dos como pueden ver así se mira y hacemos otro vamos a hacer de ocho ocho perlitas ocho chaquiras pero vamos a ponerle 4 en este lado y ponemos 4 igual este lado 2 3 y 4 no es que no todos vienen igual otros pequeños otros pequeños y otros grandes igual seguimos este vamos a agarrar dos de la mano izquierda y dos de la mano derecha y así pasamos la aguja si pueden ver pasamos la aguja tengan cuidado no se vayan a picar el dedo es que todas estas chaquiras no son igual así y se hizo un nudo sacamos se hizo un nudo por eso quedó así pero no pasa nada ahí agarramos dos de esta mano y agarramos dos de la mano agarramos dos de la mano derecha y dos a la izquierda así como les había dicho no todas las perlitas vienen igual se batalla para pasar la aguja un poquito pero no pasa nada vamos a hacer unas hermosas o una hermosa pulsera vamos a pasar poco a poquito hasta pasar mi gente aquí seguimos ya me está quedando así mira si se dan cuenta estos dos primero quedaron ovalados porque las chaquiras o las perlitas venían unos grandes así redondito o o al lado como este por eso quedaron así pero tienen que ser círculo como no vienen todos igual lo que vamos a hacer vamos a levantar la aguja de la mano derecha vamos a ponerle vamos a agarrar la chaquira con la aguja de la izquierda vamos a agarrar digo de la derecha vamos a agarrar la aguja de la derecha vamos a agarrar con la perlita o la chaquira a la izquierda y la aguja que tenemos a la izquierda con eso vamos a agarrar una chaquira a la derecha espero que si me entienda miren como aquí pueden como pueden ver aquí no quiere pasar porque no todos son igual unos tienen el espacio bien bien reducido no pasa a ver si va a pasar y si no pasa así con la aguja también se puede hacer nomás este con el puro hilo a ver yo creo que voy a quitar la aguja y voy a usar el hilo nada más para que me pase bien si no no va a pasar voy a sacar el hilo a la aguja así ya quedó porque yo creo que la aguja está grande así con el puro y lo vamos a pasar lo jalamos y lo pasamos así en esta manera también no quiere pasar mi gente ay no que vergüenza ahora sí ahora sí mi gente no va a querer así no si pasó jalamos y la hebra de la izquierda vamos a pasar a una chaquira de la mano derecha igual pasamos si no voy a poder así yo creo que voy a poner volver a poner la aguja o las agujas otra vez tal vez así va a ser un poco más fácil mira si todo se puede todos no más vamos a agarrar una chaquira ok no van a agarrar dos como los les había dicho desde un principio no más uno estos tres aquí quedaron circulitos agarre dos nada más una perlita a la derecha y uno a la izquierda no agarren dos no más uno uno y uno así estos dos que están aquí es porque están ovalados y ahorita si vamos a seguir haciendo hasta terminar mi gente ahora si ya hice este tamaño y ahora estas dos perlitas aquí en uno vamos a pasar el hilo hacia arriba así que salga así de este lado y la otra hebra también al otro lado vamos a pasar igual asegúrense que se quede derecho su pulsera a ver no quiere pasar tiene que pasar ahí anda mi chabelita también se va a batallar pasar pero si va a pasar pasa mira ya se vieron que si pasó así y aquí hacemos nudo cuando ustedes hagan su pulsera o cuando van a hacer su pulsera no corten tanto hilo porque si no les va a sobrar mucho hilo como a mi pero mejor no pasa nada vamos a hacer unos nudos bien asegurar asegúrense que quede bien su nudo corten así y ya después lo pueden quemar mira esto se estira se estira mira así quedó nuestra hermosa pulsera ahora ahora si podemos decir trabajo terminado mira que hermosa recuerden agarrar dos perlitas nada más así espero que les guste este video regálame un like comentan es todo por el día de hoy hasta aquí dejo este video bendiciones a cada uno de ustedes nos vemos al próximo video adiós chau Gracias.